André, ¿por qué? Dígame si lo interpreto en esta pregunta, es muy mía, pero yo creo que todos los hombres no la hacemos. Yo siempre quise ser símbolo sexual, siempre. Nunca pasó. Pero claro, siempre me sentí feo y todo. Y yo gusto mucho de la belleza en todas sus presentaciones artificiales o naturales. Y la belleza de la mujer me gusta particularmente. Admiro mucho la belleza femenina humana. Y pues me he encargado de arrimarme a mujeres bonitas y me ha llamado mucho la atención esto. Se ponen muy bravas cuando los manes las pretenden. Les aburre. Se ponen aricas. Se ofenden. Está bien, o sea, todo bien. Pero yo les decía... Se ponen muy bravas. Sí, o sea... Pero depende, si no te gusta el man... Por eso, pero ¿y por qué se pone...? ¿Y por qué si no le gusta también? Ah, porque depende, ¿eh? Depende cómo sea la... O sea, yo nunca... Pero apoyando lo que dice Mauricio, ha pasado. La verdad, según esa historia que te voy a contar, yo no soy capaz... No me es fácil hablar con una persona que no conozco de primera vez. Una única vez lo he intentado en una discoteca, invitar a bailar a una mujer que no estaba en mi grupo de amigos. Y lo primero que dicen es, no, yo no... ¿Por qué no? No le estoy diciendo nada más que vaya conmigo. ¿Hay mucho miedo? No hay miedo. ¿Sí hay miedo? Yo creo que hay miedo, sí. Yo creo que es un tema... Desafortunadamente hay que decirlo. Las mujeres hemos crecido siempre rodeadas de mucho acoso. Mucho acoso que no es chévere. Entonces, sí vivimos con miedo. Y es una cosa inevitable. Y pues creo que se nos sale a veces cuando alguien que no nos llama la atención tal vez no tenga malas intenciones y lo hacen desde un lugar de pronto muy respetuoso. Pero algo a las mujeres se nos salen unas cosas de protección. Y tal vez reaccionamos de una manera que no sea la más educada o la más... No sé, en algunos casos seguramente será la más agresiva. Pero sí creo que es un tema de que estamos con muchas... Nos toca crear muchas barreras de protección. Porque nos hemos encontrado en muchos casos donde son situaciones que no son chéveres. Y en tu trabajo... Pregunta obvia de podcast común y corriente. Esa es la aparición de Germán, pero... Me está quitando mi sección. No, no, no. Pero esto no lo iba a hacer usted tampoco. Esto no lo iba a hacer usted tranquilo. Es esta... En el universo que te toca, en el universo de los medios audiovisuales y de la transmisión masiva de tu imagen en cine y en televisión, y directores, actores, productores, etcétera, etcétera, compañeros, ¿ha sido difícil también? Sí. ¿Sí? Ha sido difícil y de alguna manera, o en mi caso, no sé, no puedo hablar por todas las actrices, yo siento que yo tengo una personalidad que... A mí no me gusta pelear, a mí no me gusta confrontar, yo soy... Yo evito el conflicto. Y en los momentos en los que me he visto en situaciones incómodas, he aprendido a torear. He aprendido... En los años, ¿no? Ya tengo mucha más experiencia, pero yo pienso cuando tenía 15 años que me hacía un piropo a algún compañero o algún director, o que no era chévere, que yo me sentía incómoda, porque pues pasa. Además, porque yo siento que todo es energía, todo es energía. O sea, si tú a mí me dices, como estás de linda, desde un lugar, desde una energía que yo no me siento agredida, yo la recibo así. Pero si tú me dices, como estás de linda, y yo inmediatamente siento que me quieres, ¿me entiendes? O sea, desde un lugar no chévere, yo lo siento. O sea, no me preguntes qué es lo que hace la diferencia, yo siento que es un tema energético. Un hombre que te echa un piropo, te lo puede echar con la misma palabra, pero tú lo puedes sentir. O me está agrediendo, o me está echando un piropo bonito. Es una cosa que no me preguntes cómo funciona, pero uno como mujer lo siente. Y muchas veces a mí me ha pasado, por eso te digo, yo no tengo ningún problema, me encanta que me digan que estoy linda, que soy buena, que mamacita, a mí me gusta. Siempre y cuando yo lo reciba desde ese lugar, cuando yo ya lo empiezo a recibir desde un lugar donde yo me siento incómoda y no es chévere, ¿qué opté yo en la vida? Yo aprendí a torear, porque entonces siempre con el humor y siempre buscando la manera de no verme, a veces obviamente era más complicado, depende del personaje, sobre todo cuando son personas con poder, que es una cosa que ahora lo entiendo, tal vez en esa época no lo entendía. Cuando es alguien que es más poderoso y uno siente que, y uno está chiquito, uno de verdad no sabe cómo reaccionar. Cuando es un colega, un compañero, creo que uno se siente más de tú a tú, uno lo maneja desde otro lugar, pero el poder es una cosa muy difícil cuando uno está en esas situaciones de entender cómo manejarlo. Ahora que soy una mujer madura y adulta, ya lo entiendo y ya lo puedo manejar y ya sé qué es lo que significa, pero cuando tenía 15, 18, 22, 25 años no lo entendía y me vi muchas veces en situaciones súper jartas de querer torear y no saber cómo, pero digamos que yo me siento muy afortunada porque siempre he salido victoriosa de mis toreadas. He aprendido a manejar la situación y pues me ha ido bien. Sé que a muchas no les ha ido tan bien común. André, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no tengo nada contrario ni de oposición que agregar a lo que estás diciendo. Sí se me alborotó una curiosidad. Perdón, perdón. Se me alborotó una curiosidad buen sana. Pues vuelvo y digo, me he pasado muchos años de mi vida realmente alrededor de Mujeres Lindas, me he ocupado de conquistar Mujeres Lindas, me he metido en la tarea de conquistar, o sea, ha sido gran parte de lo que yo he hecho y me ha ido bien, o sea, de verdad muy bien. Y no detecto en mí cuál es la diferencia esa entre pedirlo bonito y pedirlo feo. O sea, creo que, creo, voy a decir que mi promedio está bueno porque creo que no me han dicho que sí. Porque te lo han dado. Esa es una buena manera de medirlo. Claro, y porque las que no me lo han dado no son enemigas, me siguen saludando. Esa es la medida que me he metido. Ahí viene la respuesta. Claro, pero no, no, eso es desde mi punto de vista. Pero desde el tuyo, porque finalmente, voy a ser crudo, cuando un man lo pide, es un man pidiéndolo. Es un orangutana pidiéndose a una orangutana. Sí, Eso es, es un man pidiéndolo. Básicamente, todos van para lo mismo. Vamos a los que los orangutanes y al frutisabroso, como dice Fernando. Eso es lo que está un man pidiéndolo. ¿Qué? Y te lo digo con fines ilustrativos, realmente, el día de mañana hay una catomba y lo encuentro en este podcast y alguien dice, mire, ahí está el secreto, para que no se sigan matando. Una actriz por allá de un país debajo del Ecuador dijo eso. Pero, ¿qué haría la diferencia entre, entre eso que, que te diga, hombre, no gracias, pero no te cargues de rabia con el man a hermano, no se vuelva a aparecer en mi vida porque lo mato? Tratemos de encontrarla. Guau, es difícil porque yo sí siento que tampoco tú quieres que te digan vulgaridades cuando estás trabajando. O sea, yo creo que uno, cuando, cuando está en plan de seducción y en tabla, eso es una cosa que tiene que ir y venir. O sea, tú, si tú no recibes las señales, si tú no recibes las señales de que yo te miré o te, no sé, o que hay algo en ti que me llama la atención, ¿tú con qué derechos vas a venir a decirme uy, qué tetas tan lindas? ¿Me entiendes? Yo no te abrí la puerta. ¿Y te ha pasado? Sí, claro. ¿Directamente? Sin que me dé un saludo. Total, total, total. Me ha pasado y por eso digo, Aventados, ¿no? Aventados, ¿no? Sí, no, no, a mí me ha pasado y muchas veces y uy, qué culo, y está como para, me ha pasado y muchas veces y con gente, compañeros y con gente importante y con gente que uno dice, este. Entiendo, no el tipo que te lo dijo tirado en la calle. gente que yo conozco, yo no te he dado a ti, no te he abierto la puerta para que me digas eso. Tal vez a un compañero en el que yo le coqueteé y nos echamos miraditas y todo viene y me dice, uy, es que me encantas y yo le digo, tú también. Y ahí abrimos una comunicación y tú te diste cuenta que yo estoy esperando que tú me digas qué tetas tan lindas, porque quiero que me lo digas, pero no a una persona que yo nunca le he dado ninguna señal para que me la diga. O sea, eso es lo que hace la diferencia. Yo creo que voy a hacer una pregunta que podría ser complicada y es desde mi puesto de una persona que no tiene nada que ver con la televisión y es que uno ve noticias como en México que todo este proceso de tener poder para que alguien acceda a ser actriz o actor, hay mucho manejo del poder y de abuso sexual de personas. ¿Eso existe en Colombia? Claro, claro que existe. ¿Por qué no se habla de eso? Por miedo y porque no nos creen. Falta pruebas, falta pruebas. Yo creo que también es muy difícil de probar, entonces, tu palabra es tu palabra contra la del Señor Poderoso y ahí también hay que decirlo, hay muchas mujeres que son unas hijueputas, o sea, también lo hay. Yo tampoco aquí voy a salvar a las que... ¿Cuándo dices hijueputas que usan su cuerpo para conseguir cosas? No, que se inventan cosas para joder al otro. Eso también existe, o sea, siento que hay de todo, en el mundo hay de todo, pero yo sí siento que la mayoría y el gran porcentaje es que no nos creen y creen que estamos mintiendo y que somos unas exageradas y pasa que el 1% es una vieja que quiere joder al man porque o le gusta y no le para bolas o no sé y inventa cosas y esa hace que no nos crean a las otras 99, ¿sabes? Entonces, siento que es un tema... Un poquitico lo que pasó con Nam Ben Hardy y Johnny Depp. Sí, sí, pues un poco no estoy muy empapada de cómo es el que terminó la vuelta. En el juicio de ellos ella fue la que quedó como una persona que se ha inventado toda la historia. Ah, bueno, exacto, bueno, pasa, pasa, ¿sabes? Entonces, pero yo sí creo que la gran mayoría, la gran mayoría es porque no nos creen y porque somos unas mentirosas y porque no podemos demostrarlo y porque a veces son cosas que no les dan la importancia, entonces, son cosas menores. Me cogió una teta, pero no lloré porque le cogió una teta. O sea, bueno, qué pena, soy una exagerada. O sea, no, son mis tetas, no quiero que nadie que no sea mi marido ni alguien que yo permítame las cojas. Que no puede ser ni las tetas, ni la mano, ni el brazo. Exacto, entonces, no hay manera de ahí muestra. ¿Cómo le cogió la teta? ¿Tiene una foto? ¿Tiene un video? No, no estaba grabando cuando me cogió la teta, entonces, no, no te creemos. Sí, André, yo tengo que decirlo porque yo también trabajo en el mismo universo que tú trabajas. Sí, hay una, hay una, una estruendosa mala educación y malformación de la relación de los hombres y las mujeres en general, pero en esos territorios donde hay poder y donde hay el director y entonces el director, porque en últimas el director en un punto está definiendo tu vida, si tu sueño ha sido ser actriz y es el sueño de tu vida y está en manos de un tipo que te dice no, mi amor, pero si su madre se me ayuda. No, esas frases inmundas además de un diccionario que hay por ahí, digo un diccionario que hay en la mente de la gente para decir no, el colombiano para sobornar no pide soborno y dice no, colaboremonos y la colaboración se volvió una política de Estado, ¿no? Entonces el colaborador Y no solamente directores sino también productores. No, productores e inclusive actores protagónicos. Yesenia que tiene una vida muy afortunada en esto me cuenta de un par de eventos con actores que yo conozco como aprovechando su supremacía de jerarquía en el elenco, antigüedad, estrellato, entonces se acercaban a ella que la veía en chiquita, bonita, pero muy desconocida para el momento a aprovechar su posición ventajosa para ponerla en desventaja y que tenga que decir que sí, que ese es el punto grave y yo creo que hay una cosa básica y es si tú tienes poder es sencillo un señor de una casa tiene un poder sobre la señora que hace el servicio doméstico tiene poder quíralo o no tiene poder ese señor tiene que ser muy cuidadosa en cómo le habla a esa señora así no tenga ninguna intención pero así no la tenga debe cuidarse de que parezca que no la tiene porque si no la tiene si parece que la tuvieras no está pasando nada y además son líneas muy sutiles en las cuales como tú bien dices es muy difícil y decir porque va a decir pero yo qué hice yo estaba sencillamente siendo cordial contigo y ahí entras en una nebulosa que demuestra lo contrario estoy totalmente de acuerdo contigo y sí lo que quiero resaltar acá en la conversación contigo es que personas como tú mujeres como tú actrices como tú por ejemplo como Yesenia tienen un testimonio muy interesante que dar sabes pensando en tus hijas en las actrices jóvenes porque yo vivo con Yesenia hace 15 años Yesenia es una mujer que además de eso hace negocios y hace negocios con gente poderosa y yo veo ella como sortea la cosa y la sortea como Messi como Messi Yesenia no se puede poner a pelear con el presidente de Microsoft Uruguay porque mi tipo le miró la pierna no Yesenia tiene que driblar esa vaina y que eso se anule y el tipo y ubicar al tipo donde ella lo necesita ¿de eso le hablas a tus hijas? Todavía no todavía no apenas estoy hablando de si van a tirar a los en condón con la grande no he llegado a los básicos los básicos lo principal empecemos por el principio y más adelante vamos a temas más profundas pero tu comparecimiento es que ella es una sida abierta sí total yo por ejemplo a mi hija a los no había cumplido 15 le dije nos vamos para el ginecólogo solo quiero que la conozcas porque hay cosas que tú no vas a hablar conmigo y yo quiero que tú conozcas ella entró sola y le dije anota su teléfono el día que no me quieras contar algo a mí tienes el teléfono de ella para que tú sepas que el día que empieza a tener una vida sexual si no me lo quieres contar a mí tengas a alguien no una amiguita que te dice ay no tiene ni idea como ella sino a alguien que tú puedes llamar ya te conoce y para mí es súper importante y yo sí desde el principio además porque a uno de mujer de chiquito ay no se coja la cuca yo con ellas he sido siempre tu cuerpo es tuyo y tú haces lo que quieras y lo que yo le digo a mis hijas es el día que tú vayas a tener una relación sexual es porque tú quieres no porque alguien quiere por ti que tú lo decidas hacer y yo sí lo hablo de frente y lo digo de frente y para mí el sexo es una cosa que se abra libremente pues en lo posible con mis hijas André yo sé que así es me doy cuenta y aplaudo o sea que más te puedo decir aplaudo creo que creo que lo que tú estás diciendo no debería ser especial debería ser lo normal pero sí pero es lo especial si va a decir esta vieja tan como que le está metiendo a esas niñas en la cabeza la completa la completa André yo no te he investigado ni uno porque yo yo estoy hablando aquí con la Andrea que yo conozco pero mirando alguna cosa y de pronto algo se me escapa me encontré con que tú tienes un vamos a unir aquí el emprendimiento vamos a unir los dos tú tienes un emprendimiento o una fábrica o una industria o una multinacional ¿qué es esa valla? ¿recortamos este pedazo para el miércoles? encargada encargada de los crespos porque además me pareció brillante por supuesto pero es que es una marca ¿qué es eso? no? no